¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo aquí les voy a mostrar un video nuevo. El video se trata de qué es lo que estoy llevando en mi mochila. Espero que les agrade, pues son en su totalidad qué es lo que llevo. No he agregado cosas, no he quitado cosas. La verdad que a veces llevo cosas innecesarias y a veces cosas necesarias. Algunas cosas las he quitado o bueno, simplemente no se encuentran ahí porque me he olvidado mi trabajo y otras porque las estoy utilizando de repente en mi celular que ahorita está cargando porque está en cero baterías. Y bueno, sin más que decirle, vamos a continuar viendo el video. Por favor, si les gusta ponganle like y suscríbanse a mi canal, si desean. Bueno, un besote y continuemos viendo. Bueno chicas y chicos, básicamente mi mochila ahorita me está pesando. Llevo un montón de cosas, a veces llevo menos, pero igualito mi mochila me causa serios dolores en mi espalda. De verdad, me duele demasiado. A veces lo coloco acá, la asa la coloco acá y me duele. Me duele, me voy así y pues me la coloco las dos, pero igual me duele. Este, bueno, esta es mi famosa mochila. La que estoy llevando actualmente es de este color verdecito con cierres amarillos o casi medio naranja. La verdad que me encanta el color naranja, el color amarillo. Son mis favoritos. Esta es mi mochila, mírenla. Es de la marca Porta. Es una mochila grandota, como verán. Y está muy pesada. El día de hoy no está tan pesada porque normalmente pesa mucho más. Pero bueno, vamos a continuar viendo el video y vamos a ver lo que llevo en los compartimentos para que se distraigan un poquito. Vamos. Bueno, chicas. Este es mi mochila. Espero que se vea bien. Pues tiene un cierre grandote, uno en el medio y otro acá adelante, un cierrecito acá más adelante y cierres a los costados. ¿Sí? ¿Lo pueden apreciar? Bueno, vamos a comenzar por la parte de adelante. En la parte de adelante tiene un cierre pequeño en el cual llevo mis documentos. Estoy llevando esta carterita en el cual, bueno, pongo todas mis tarjetitas que recién le he comprado y la estoy usando. Ya no estoy llevando mi billetera grandota. Bueno, es muy útil y está muy práctica. Está muy bonita. Ya la habían visto en uno de mis videos que hice de haul. De haul. Bueno, también estoy llevando mi carnet. Estoy llevando estos posits. Bueno, encontré un sol. Moneda nacional peruana. Bueno, aquí ya no hay más. Lo estoy devolviendo para después no tener problemas. Cerramos esta parte. Y aquí, bueno, acá hay un llavero de esta marca de una tienda que compré y no me acuerdo qué. En este cierre mediano también tiene compartimentos, si verán. Tiene para poner lo que son este, lapiceros, ¿no? Bueno, empezamos. En esta parte tiene para colocar llavero. Aquí están mis llaves. Si deseo, lo saco. Y aquí tengo mi llavero, la llave de mi estante, de mis documentos en mi trabajo y la llave de mi ropero. Pero aquí tengo un medio corazón en el cual me regaló, o bueno, que lo compramos entre mi novio y yo. Acá tengo un llaverito que es un desarmador. Este es un desarmador que es plano. Y el otro, el de acá, es un desarmador en forma de estrella. Es muy necesario porque este me vino en mis gafas. Ahorita no tengo mis gafas, las he olvidado en mi trabajo. Son los lentes que uso constantemente en mi trabajo para mayormente cuando uso la computadora. Bueno, un llaverito, no sé qué es esto. Y bueno, acá tengo una pistolita que normalmente era así. Y cuando aplastabas, acá salía la navajita, pero se me ha logrado. Bueno, este lo coloco acá para que no se me pierda. Aquí también tengo, bueno, en este compartimento, como verán, es así. Aquí traigo, bueno, como a veces mi novio me lleva en su carro, me pongo esta manguita en el cual me protege del sol. Me protege del sol, la verdad que es como una manguita. Y sí, yo siempre me coloco lo que es mi bloqueador, pero igualito, esto te protege para que no te quemes más de lo normal. ¿Ves? Como si fuera un tatuaje. Y esta sí. ¿Qué más tengo por acá? Ay, no, tengo llavecitas. No sé qué tengo acá. Tonterías. También tengo, ay, tengo un billete. Este, tengo mi corrector. Este, ¿qué más puedo traer acá? Mi resaltador. Lapiceros de colores. Bueno, acá tengo mi llavero, que es, ya lo habían visto este gatito en uno de mis videos. Es este llaverote, o bueno, monederote, que en el cual aquí, bueno, no sé qué es esto. Llevo mi dinero, mi sencillito. Y también, uy, se me cayó. Y también llevo mi, un perfumito de la suerte. Y acá está mi monedero grandote. Y también, ¿qué más estoy traiendo? Ah, bueno, aquí traigo este ventiladorcito chiquito que lo compré en Radio Char para colocar en el teléfono celular. En la tienda Radio Char me compré este ventiladorcito que viene con entrada para el celular. Y miren, está muy simpático porque apenas lo coloco en el celular y empieza a correr el viento. ¡Wow! ¡Qué rico! Está divino, está muy bonito. Y había de este color medio rosadito y blanquito. Y me encanta. Ah, también traigo mis auriculares que, bueno, recién me lo han dado con mi celular. Ah, y también estos lentes de sol que los estoy usando últimamente de la marca Sun Time. Lo compré en esta tienda porque tiene en el fondo o en el interior el color que me encanta. Este color naranja o amarillo. Igual me encantan estos colores. Y bueno, básicamente este es el lente que... Los lentes, las gafas que estoy usando. Como verán, está muy simpático. Es demasiado... Las lunas son demasiado oscuras. Me protegen de los rayos para que mis lindos ojitos se cuiden y no me causen. Y después no me causen ceguera. No, en verdad, me encantan estos lentes. Son así, muy lindos. Me encantan. Bueno, cierre. Bueno, aquí básicamente traigo algo así como... Algo así como... Algo así como de limpieza. Lo primero que nunca me falta, nunca me falta es mi papel higiénico. De verdad. Para todos lados ando con mi papel higiénico. Este... También tengo mis toallitas húmedas. Ahorita estoy usando de la marca Haggis. Para... Ay, bueno. Y un ganchito que tengo acá. Siempre, bueno, llevo mis toallitas húmedas. Ahora ya no estoy usando lo que es mi alcohol en gel. En el alcohol en gel tengo uno grandote en mi trabajo. No me he olvidado comprarlo. Se me acabó. Y pues ahora estoy usando las toallitas húmedas. Que de verdad son esenciales para cualquier tipo de inconvenientes. Para limpiarse la mano, el sudor de la cara, para todo esencialmente. También nunca me falta jabón. A veces llevo mi jabón y lo pongo en una bolsita. Esta vez estoy usando este jaboncito. En realidad es un jabón de cara líquido. Pero como más uso el de la marca Ben, este lo estoy usando para lavarme las manos, también para la cara. Y bueno, es muy esencial. Este es la marca Natura. Se llama Tess. Es de Natura. Aquí, bueno, esto lo llevé para mi trabajo. Es incienso. Soy loca inciensos. Me encantan los inciensos. Tengo inciensos de olor a fresa. Ahí iba a decir sabor de olor a fresa. De canela. De la familia. De la suerte. No sé, pero del estrés. Me encantan. Siempre llevo esto y puros encendedores. También estoy llevando mi pastillero. La verdad que mi pastillero es demasiado grandote. Aquí, como yo estoy estudiando también odontología, aquí antes había puesto mis dientecitos. Pero ya no los utilizo. Y bueno, estoy usando pastillas porque últimamente he estado con infección urinaria. Porque aquí está haciendo un montón de calor. Aparte que soy alérgica a los jeans, a los pantalones jeans. Apenas uso pantalones jeans y ya, pucha, me da infección. Esto estoy usando. También, ay, acá tengo un montón de estos papelitos que son muy indispensables para mí. También a veces compro de la marca Elite, que son perfumados. Ya no tengo casi uno nomás. De olor de aroma a vainilla, que es súper riquísimo. Este de vainilla me encanta. Hay de olor a pepino y lavanda. Y estos de acá, de la pepa. Estos sí no son perfumados, pero sí son muy esenciales. La verdad que estos me han salvado cuando no tengo papel higiénico. Me han salvado de mucho. Ya no les cuento en qué aspecto me han salvado. Pero ya se imaginarán. Y son muy suavecitos. O sea, no vas a tener ningún problema inconveniente. También, bueno, tengo este, lo que últimamente estoy usando, este, son tampones. Uy, se me cayó. Este, esta carterita es muy discreta. Es de la marca Cotex, si no me equivoco. Y así lo uso. Este, bueno. También, por último. Por último. Bueno, por último estoy llevando. Esta, bueno, se puede decir como Neceser. Es de la marca Cotex. Me regalaron al comprar, este, toallas higiénicas. Es para poner especialmente toallas higiénicas. Y acá llevo un montón de toallitas. Toallitas protectoras. Este, de protector diario. Lógico, no uso protector diario porque dan infección. Lo uso cuando ya está terminando mi regla. Toallas, porque siempre es esencial. Cuando a veces no quiero usar tampón. Y bueno, acá estoy llevando un, con, un preservativo, ¿no? Para cualquier ocasión con mi novio. Y así. Nada más. A ver, ¿qué más traigo acá? Ah, bueno. Siempre llevo este llaverito que yo siento que me da. Es un portadiente. Que yo siento que me da suerte. Es así. Y acá guardo mi muelita del juicio que me la sacaron. Bueno, que está. Y chica. Cerramos esta parte. Y nos vamos a la parte más grande. Como les dije, acá guardo todo. Estoy llevando. Ay, ahí ven mis medios. Estoy llevando toda mi ropa que llevo a mi trabajo. Lo llevo a una bolsa aparte. Siempre, nunca me tiene que faltar lo que es el cepillo de dientes y la pasta dental. En este portacepillo y pasta dental es, entra todo. Es muy esencial, la verdad. Que aquí llevo mi hilo dental, ¿no? Mi pasta de dientes que ya se está acabando. Y dos cepillos, por si acaso se me pierda uno. Y me encanta este tuppercito. También aquí, como verán, llevo mi cartuchera. Es también de la marca Porta. Y, bueno, básicamente aquí llevo corrector. Este tipo de corrector. Ay, que son así. Corrector, mis lapiceros de colores. Tengo un lapicero en forma de labial. Lapicero de colores. Puros lapiceros de colores. Y negro, azul, rojo. Ya que me encanta colorear cuando hago mi diario. Y, bueno, acá. Bueno, es de N2. No crean que es para fumar, chicos. A mí no me gusta fumar. No he fumado. Y es para mi incienso. Para cualquier ocasión. Borrador. Que todavía no lo he usado. Otajador. Y más. Acá dentro hay más encendedores. No vayan a pensar que soy una fumona. Y en este tiene otro cierre. Bueno, en acá que tengo posits. Y tengo este para separar cuando uno va a seleccionar en cuaderno. No sé. Acá tengo otro resaltador. Que tiene dos colores. Bueno. ¿Qué más? Aquí. Últimamente, chicos. Estoy llevando. Bueno. Acá llevo mi cargador. Últimamente. Estoy llevando. Bueno. Me he comprado un radio pequeño. Un radito pequeñito. En el cual escucho mi música radio. Ya no tengo por qué estar gastando. Antes utilizaba en mi celular. Y se acababa toda la batería. Entonces, este radito sí es muy útil. Porque tiene también para entrada USB. Que es este pingüinito. Que es mi USB. Y bueno. Pongo mi USB con mis canciones favoritas. Este. También aquí estoy llevando. La verdad que mi agenda. Hoy ya no la he traído. La he dejado en mi trabajo. Pero siempre llevo. Bueno. Recién me he comprado este. Ya que no me he podido comprar. Antes usaba el diario La Pascualina. Y no he podido comprar. Por razones X. Este año. La verdad me daba flojera ya hacer un diario. Y bueno. Me compré esta agendita. Que tiene tres cuerpos. Es así. Acá también. Todavía no he escrito nada. Porque recién me he comprado. Y la verdad me sentía rara. No hacer diario. Pero bueno. He comenzado por hacer. Mi caratulita. Mi perfume favorito. Que es el Be Delicious de Dana Karam. Mi perfume que me internece. Que es el que me regaló mi novio. El amor amor de Cacharel. Y bueno. Así voy a poner cositas. O las cosas que me van a ir. Pasando. Pero eso lógicamente. Ya no le voy a contar. A ver. Que más traigo acá. Bueno. Pasé hoy día por una tienda. Y me compré esta agendita. Me gustó mucho. Pero todavía no lo he utilizado. Acá voy a pasar todos los números. De mi teléfono. De mis contactos. A ver. Por acá. Traigo. Este Necesser. Bueno. Básicamente. Antes usaba otro Necesser. Pero. Ahora estoy metiendo todo. En este Necesser. Gigante. En este Necesser. Llevo. Este. Básicamente. En este Necesser grande. Me vino. Este Necesser pequeño. Y otro de corazones. Que no lo tengo ahorita. En este Necesser. Pues. En el de acá. Llevo. Mi. 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 Rizador. De pestañas. Mi. Mi. Rimer. Mi máscara de pestañas. Mi. Lápiz negro. Este. Labial. También llevo pinzas. Mi corrector. La verdad que. Nunca uso. El corrector. Más. Lo que uso. Es el lápiz negro. Y. El rimer. Lo que es. Este. El labial. También. Aquí. Estoy llevando. Este. Esta base. Que tiene bastante cobertura. Este. De la marca. Essence. Style. Aldai. Se llama. Es este. Y. Es muy bueno. Lo estoy. Lo he usado. Bueno. No soy tanto de usar base. Ni polvo. Pero cuando lo he usado. Si. Queda muy bonito. La piel. Me encanta. Lo que es. Mi. Mi espejito. Que tiene. Bueno. Que ya la he usado. Ya se me está acabando. Que es básicamente. Para cejas. Este es maquillaje. Es polvito. Para cejas. Y acá abajo. Viene con su uno. Lo que es. Esta escobita. De las cejas. La cosa que estoy llevando. Aquí. Es mi espejo. Que ya. Lo han visto. Lo traigo. Este. Kit de esmalte. Un peine. Con pelitos. Esta bolsita. Que tiene. Esponjitas. Para desmaquillarme. También traigo. Este polvo. Por si acaso. Me mande alguna comisión. También traigo. Colet. Chiquitos. Carmines. De colores. Este. Cortabuños. Pequeño. Bueno. Continuando. Aquí está mi cargador. Por telé. El cual también tiene. Una linternita. Aquí. Y se apaga. En la parte de atrás. Donde se coloca. La laptop. Aquí no estoy llevando. Mi laptop. Porque. Bueno. No lo veo necesario. Por ahora. Llevarlo a trabajo. Llevo. A veces llevo. Mi cuaderno. Esta vez estoy llevando. Un libro. Y. En la parte de acá. Ay. Lapiceros de colores. Más lapiceros de colores. Porque. Estos lapiceros de colores. Me ayudan mucho. Para estudiar. Poder resaltar. O hacer anotaciones. Y así se me. Queda. Capto mejor. Bueno. Aquí ya le enseñé. Ya. Lo que hay en mis necesidades. Algunas cositas. Que he comprado. En la farmacia. Este. Pastillitas. No sé. Bueno. Bueno. Y acá. Que traigo. Traigo un desodorante. También. Que me compré. En TOTUS. En un supermercado. Porque la verdad. Que me hacía falta. Como acá lo ven. Es un desodorante. DOP. Lo compré. Porque me hacía falta. Y está ahí. Bueno. Ahora en la parte de atrás. De los costados. Estoy llevando. Este tomatodo. No cierra bien. Pero si lo ajusta. Estirando. Este tomatodo. De vidrio. Bueno. Me compré. Este tomatodo. Que es de vidrio. Y tiene un poquito de agua. Que me ha sobrado. De todo el día. Es pequeño. Pero de verdad. Que es muy práctico. Tiene esta lengüetita. No sé. Para qué sirva. No. Bueno. Para jalarlo. Me imagino. Pero está muy simpático. Porque tiene acá. No sé qué es. Parece un gatito. No sé qué será. Pero me encanta. Me encanta. Porque. Ay. Está bien duro. Y. Como es de vidrio. Se conserva. Bastante. El agua. Y. También. Se conserva. Si le coloco. De repente. Un refresco. Se conserva. El olor. El sabor. Y. De verdad. Que es muy práctico. Porque es chiquito. Me encanta. Y bueno. Se los recomiendo. Que lleven un tomatodo. De repente. Así pequeño. O más grande. Pero. Es muy esencial. Que se hidraten todo el día. Porque. Sirve. Para. El cuidado de la piel. Para que. Tengan una buena salud. Y. Para embellecernos. Mucho más. Y para adelgazar. También. Así que. Tomen agüita. Por favor. Aló. Sí. 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 Soy yo. Verónica. Jesúsita. Bueno. Llevo. Esencialmente. Mi celular. Es un Samsung. Es un Samsung. No les digo. Qué modelo. Porque. Porque es un modelo. Muy bajísimo. Y ya pues. Aparte. Este. Es muy esencial. El celular. Tiene lo básico. Tiene esta carcasita. Y bueno. Siempre llevo mi celular. Por otro lado. Van en cierre. En este cierrecito. Llevo. Estoy llevando mi. Bloqueador. De rostro. De la marca. AVEN. Que es de toque seco. También llevo mi. Mi otro. Este. Bloqueador. Que es. Deocerin. Pero que es para el cuerpo. Ahorita no. No. No le he puesto. Lo he dejado a mí. En mi trabajo. Bueno. Eso es todo. Lo que llevo. En mi mochila. Como ven. Eso es todo. Lo que estoy. Llevando. Aquí. En mi mochila. Bueno. Chicos. Hemos llegado. A la parte. Final. Este. Espero que les haya. Agradado. Lo que llevo. En mi mochila. De verdad. Son cosas. Que de repente. No sé. Para mí. Son esenciales. Pero hay algunas cositas. Que no son esenciales. Si les estoy llevando de más. Quizás. Eso. Haga. Que. Me estén. Toliendo mis sombritos. O. Bueno. Que cuando. Vaya por las calles. Este renegando. Por el bultazo. Que llevo en la espalda. Pero bueno. No me arrepiento. Porque a las finales. Después. Este. Cuando no tengo esas cosas. Estoy que sufro. Por ejemplo. A veces. Antes. Llevaba curitas. Llevaba. Este. Bueno. Se me acabaron las curitas. Y ahora. Si las estoy necesitando. Porque la vez pasada. Me corté. Este. Por mi piececito. No sé con qué me corté. Pero creo que era con un vidrio. No sé. Pero necesitaba curitas. Y la verdad. Que le. Tuve que poner bastante papel higiénico. Si les ha gustado. Por favor. Pónganle like. No se olviden. Déjenme sus comentarios. Y por favor. Suscríbanse a mi canal. Que estoy segura. Que no se van a arrepentir. Porque voy a seguir subiendo más videos. Y bueno. Les mando un besote. Un besote grande. Chao. Cuídense. Bye. Chao.